¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura Artes, la sanguina para el estudio, aprendizaje esperado, elige en colectivo el tema y las técnicas del trabajo artístico a presentar, hace muchísimo tiempo, en el renacimiento, cuando la observación natural y el análisis del cuerpo humano estaba en su apogeo, se utilizó la sanguina para la realización de estudios bocetos, no era utilizado de manera profesional, la sanguina pertenece a las técnicas secas, por sus características la podemos encontrar en forma de polmo, lápiz o barra, puede tener distintas tonalidades, todas ellas en la gama del color rojo, de ahí su nombre, ya que recuerda a la sangre, ¿lo sabías? Recuerda que cualquier duda que tengas la puedes investigar y así adquirir nuevos conocimientos, ahora puedes comprender cada vez más las obras de da Vinci y que en la actualidad las consideramos obras muy importantes, antes no eran consideradas grandes obras artísticas, sino eran ejercicios, la sanguina solo era la herramienta para practicar el dibujo debido a sus características. Aquí estamos observando esta obra que se llama Autorretrato, es Leonardo da Vinci, esta obra es del año de 1513, esta obra mide 33 centímetros de alto por 21.6 centímetros de ancho, lo cual los quiere decir que es muy pequeña, observa esos rayos muy marcados, las arrugas profundas en la parte de la frente, los ojos y a un lado de la nariz, su cabello y su barba están trazados con líneas delgadas. Esta obra se llama Estudio para el entierro de Cristo, de Jacopo Pontorno, de 1525, a continuación esta obra nos va a mostrar, como habíamos mencionado, una pintura donde se ven bocetos, también llamados estudios, se nota en los trazos, parece como si tuviera rayones, pero creo que era por lo rápido que plasmaban sus ideas, ves que tiene partes como si estuvieran manchadas, como si hubieran sido pasado unos dedos y esto hace que los cuerpos se vean las sombras y por eso le dan volumen. Esta otra obra se llama Heridos evacuados del campo de batalla de Francisco Goya de 1811 a 1814, aquí podemos notar que es un dibujo llevado con más calma para poder tener más detalle, también se descubre que se utilizan más colores para las sombras y crear volumen. Asignatura de Ciencias Naturales, sonidos de la naturaleza, prensa que esperado, describe que el sonido tiene timbre, tono, intensidad, los sonidos de los animales, hacen sonidos para llamar a su pareja en época de cortejo, amenazar a otras especies para protegerse, alertar de algún peligro a los otros miembros de su grupo. Los animales producen sonidos en diversas formas, sonidos por vocalización, son todos aquellos sonidos emitidos por los órganos vocales de los animales. Estos sonidos van desde gruñidos o ronroneos hasta los agullidos de los lobos y los grasnidos de los patos. También hay sonidos no vocales o mecánicos, estos sonidos los hacen para comunicar alguna señal, se pueden producir por el batir de unas alas o el frotamiento entre dos partes del cuerpo. Los sonidos por vocalización dependen de cada animal, nosotros los humanos tenemos una laringe, al fondo de la cual se encuentran las cuerdas vocales. En el reino animal no siempre encontramos laringes y cuerdas vocales, pero sí algún tipo de órganos sonadores que producen una vibración, recuerda que el sonido es la vibración de partículas en algún medio, entonces hablaremos de la siringe, que es equivalente a la laringe en las aves, se encuentra en su tráquea, el sonido se produce por la vibración de sus paredes y por el frotamiento del aire que pasa por ahí. ¿Sabías que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros? Orden, paser y formes, son un grupo muy numeroso de aves, más de la mitad de todas las especies de aves, la mayoría son de tamaño pequeño y se caracterizan por cantar, por ejemplo los gorriones, los jilgueros, las golondrinas, cardenales, tejedores, cuervos, tordos, cordornices y petirrojos. Los mamíferos y los reptiles y los anfibios producen sonidos, rugidos, chillidos, bramidos, vallidos, ahollidos y hasta gruñidos. La ecolocalización es la capacidad de algunos animales de conocer su entorno por medio de emisión de sonidos y la interpretación del eco que los objetos a su alrededor producen. También existe la estridulación y los zumbidos cuando los insectos frotan alguna parte de sus cuerpos con otra o cuando agitan sus alas producen sonidos. Asignatura Español A jugar con los cuentos, aprendizaje esperado. Usa palabras y frases adjetivas y adverbiales para describir personas, lugares y acciones. Abre tu libro de texto en la página 124 en donde vas a encontrar instrucciones para realizar la actividad. Mientras juega, recuerda lo que has revisado en sesiones anteriores sobre los adjetivos, los adverbios, las comas, enlistados de características y, como siempre, nuestra puntuación y ortografía. Lo primero que tienes que hacer es leer el cuento. Elige uno que viene en un libro de texto histórico, es decir, de los que estaban en circulación hace algunos años. Se llama Los buenos vecinos. Los vecinos son un mago y una bruja. Durante el cuento encontrarás varios diálogos. Observa las ilustraciones porque acuérdate que después tendremos que hacer los dibujos de los personajes en las tarjetas y describirlos también. Tienes que elaborar algunas tarjetas para poder jugar memorama. Yo creo que lo que necesitamos es una docena de tarjetas. Entonces, unas tarjetas pueden quedar así. Es una persona malhumorada, encorvada y canosa que elabora pócimas lentamente. Es una persona verde y orejona que vuela involuntariamente. Entonces, aquí vemos otra tarjeta. Es enorme y furioso y corre torpemente por el jardín. Piensa rápidamente otras tres tarjetas. Por ejemplo, tiene voz aguda, es inteligente y curiosa y trabaja con gran entusiasmo. Es un lugar tranquilo, acogedor, oloroso y colorido. Es un lugar húmedo, oscuro, desconocido y peligroso. Reto de hoy. Te reto a leer más cuentos. Elige a los personajes principales y elabora tarjetas como estas. Trata de usar siempre cartulinas del mismo tamaño para que vayas incorporando más tarjetas a tu juego cada vez que quieras. Entre más tengas, más gente podrá jugar al mismo tiempo. Guárdala con tus juegos de mesa y sácala cada vez que estés aburrido. Asignatura matemáticas. De cuentos y cenas. Aprendizaje esperado. Identificación y uso de la división para resolver problemas multiplicativos a partir de los procedimientos ya utilizados. Suma, resta, multiplicación, representación convencional de la división. ¿Cuál es el cuento más reciente que leíste? Por ejemplo, este se llama El sastrecillo valiente. Ahora es turno de que resolvamos unos desafíos. Vamos a leer el primer problema y nos platicas qué se te ocurre. Si de un bolillo obtengo dos molletes, ¿cuántos bolillos necesito para preparar 16 molletes? Pues podría contar de dos en dos hasta llegar al 16. Considera que cada uno de tus dedos vale 2 iré sumando hasta llegar a 16. Es decir, como cada dedo vale 2, entonces pudo ver que ocupo ocho dedos igual a bolillos para preparar 16 molletes. Genial, gran idea para resolver este problema. Pero puedes haber resuelto este problema con una división. Así no tendrías que hacer sumas tan largas. Por ejemplo, 16 entre 2 que es igual a 8. Solo hay que hacer una operación, entonces date cuenta que es mucho más sencillo. Si a cada mollete le pongo dos rebanadas de jamón, ¿cuántas rebanadas necesito para preparar 15 molletes? Se me ocurre que tal vez podamos usar una multiplicación. Multiplico los 15 molletes que quiere preparar Gloria por las dos rebanadas que le va a poner a cada uno. Y esto nos da como resultado 30. Necesita 30 rebanadas de jamón. Ahora, como vemos en pantalla, 20 por 20 es igual a 40, que son las rebanadas que ocuparía Gloria para 20 molletes, más 5 que le sobran, da un total de 45 rebanadas. Y ocupamos dos operaciones, multiplicación y suma. Recuerda que hay diferentes métodos y operaciones para resolver un mismo problema o desafío. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!